Escuchemos y seguimos hablando. Soy yo, el que no ves, si eres aves soy un pez, soy los dados jugando ajedrez. Soy yo, el que no ves, subiremos hacia abajo. Patearemos con las manos, así estamos tú y yo, al revés. Si te da por llover, soy la arena que se muere de sed. Soy yo, el que no ves. Y si te da por correr, soy el chicle pegado en tu suela. Eso no rima. Pero ni que yo fuera Ricardo Arjona pa' que toda mierda tenga que rimar. Aquí estoy, aquí estaré, si no me ves, escúchame. Aquí estoy, aquí estaré, si no me ves, escúchame. Aquí estoy, aquí estaré. Aquí estoy, aquí estaré. Aquí estoy, aquí estaré, si no me ves, escúchame. Subiremos hacia abajo, patearemos con las manos, así estamos tú y yo, al revés. Yo creo que nos comimos una estrofa entera. ¡Siempre lo hace! Dale, vamos otra vez. No vale, está bien. El este da lo mismito que el sur Yo como tu luz, no sé dónde voy, yo quiero estar donde tú estás.